Nuestra Gaita.com es lo máximo, además que son mis amigos, ahí usted puede conseguir todo lo referente a todo lo que pasa en Venezuela en cuanto a la gaita y también fuera de Venezuela porque hay bastantes gaiteros fuera de Venezuela. Están los temas nuevos, están los compositores, la historia, la biografía de todos los compositores y los cantantes, así que NuestraGaita.com es de nosotros, no es de ellos, es de nosotros. Un abrazo y que Dios los bendiga.